Distancia 9 Iracema Parra Arciniega muestra nueve años de trabajo pictórico que definen un estilo. El mundo parrista provoca la extraordinaria categoría de lo extraño. Su ser americano reside en el destino de lo real maravilloso, precisado al modo de carpentier como lo más alejado de lo bello y lo feo para convertir lo novedoso y lo insólito en presencia omnipresente al habitante de estas tierras. Es Iracema, con su desborde de color y justa posición de formas, una hija de su tiempo. En su obra de nueve décadas, tres momentos aparecen combinados en la memoria de un cercano siglo XIX, Por un lado, las arts and crafts inglesas, en su actitud moralista de asumir a las artes y oficios medievales, anteponiéndose a la industrialización, para que papeles tapices cubiertos de decorativos mundos orgánicos cubran los espacios domésticos y cotidianos. Por otro, habría que pensar en los pre-rafaelitas, visionarios del regreso a las artes pre-renacentistas para arrogarse el detalle minucioso y hacer aparecer nuevamente lo espiritual en la pintura, resultando un universo más fantasmagórico que realista. Por otro lado, su singular planeta pictórico porta el estandarte del simbolismo y conversa sobre la realidad como una elemental apariencia. Sus objetos producen sensaciones, la mayoría hacia la ambigüedad. Así es que cuerpos y rostros se asoman andróginos y en algunos instantes se perpetúa la indómita circunstancia de lo femenino como algo que te abraza. Eso, a veces, también es la pintura de Irasema. Los sueños sin cuerpos o los cuerpos con sueños de Parra Arciniega son una especie de cubículo del mundo onírico del surrealismo. En esta comunión de tiempos de la historia del arte que determinan la factura conceptual de su trabajo plástico, domina, más allá de nuestra mirada simple, la definición del siglo XXI, fugaz, inatrapable, individualista. Al mismo tiempo, el regreso cronológico, siempre con la fisonomía de la nostalgia, nos deja preguntas tan modernas como ¿Qué somos? ¿Qué ha sido de nosotros?